Me llegó la mía y quien lo diría que injusto el destino Tanto que eché plomo y una enfermedad acabó conmigo No pude defenderme ni con la breta ni el rifle mío Me duele dejarlo, le encargo mi madre a mis hermanitos Tanto que paseamos, tanto que peleamos, mucho lo he vivido Hoy me voy del mundo, no puedo creer que dejaré a mis hijos Hoy en día del padre yo quería llevarle flores a papito Tomarme unos botes, ahí donde descansa ya no se me hizo Me voy para el cielo, les dejo el ejemplo y muchas enseñanzas Carnalito chore, nunca te me raje, sigue a la vanguardia Carnalito chivo, no llores Ramoncito Le encargo nunca tiré la bandera de los chapitos Y ahí le va compa Pato, hasta donde quiera que se encuentre viejo Y para toda su gente, por allá a las 5 de febrero Y ahí le va viejón, un abrazo aparte a su amigo Pachita Redondo y la plebada bélica mi compa El morir en guerra pienso es lo que anhela todo buen soldado Y que se la rifo allá por los mochis está comprobado 5 de febrero allá por el barrio te echarán de menos Porque fuiste amigo y eso de sobra patito lo sabemos Que si lo apreciaban donde se llegaba y lo saludaban Ya no se va a ver allá por los reales la platina en blanca Amistad de talla, compadre de grado yo sé que valía Era un hombre serio que se desvivía por su familia Se despide el pato, le encargo hermanos toda mi familia Hoy junto a mi padre me encuentro en el cielo toda esa alegría Nomás una cosa le encargo a mi gente Llévenme lavanda y cerveza helada cada que se acuerden El amor de mi节 El amor de mi padre me enfoca Cabe la palabra ошиб El amor de mi padre me enfoca Llévenme lavanda y cerveza salud Ufalo debe que lapler de mi familia Suave es el amor que me enfoca Tanta mozzarella Si